Para tu casa vamos a hacerte ruido Yo estoy muy tranquilo, lo mío Ahora estoy más avanzado, lo mío Yo siempre estuve fijándome, lo mío Siempre intenté, lo mío No desafío, yo estoy prendido, mi pan encendido De verdad, reversos que van para atrás Improvisando este jazz Espada pa' todo y yo tengo el as Estoy escuchando el bass Para adelante saber que todo es pa' generar Y si enemigos blandos están con humedad Siempre estuve innovando en lo mío Fuimos la hierba y no desafío Dímelo Agustín Y para tu casa vamos a hacerte ruido Yo Y para tu techo voy a hacerte muy ruido Mientras yo andé, porque estoy tranquilo Go Go Tipo Y para tu casa vamos a hacerte ruido Tip Y para tu casa vamos a hacerte ruido Tip Y para tu casa vamos a hacerte ruido Tip Y para tu casa vamos a hacerte ruido Con Raios Con Raios Con Raios Andréos Y para tu casa vamos a hacerte ruido Y para tu casa vamos a hacerte ruido Y para tu casa vamos a hacerte ruido